Hola niños y bienvenidos otra vez a DCTC en Español En el video de hoy estaremos creando unos personajes de Buscando a Dory, Aquabits y también abriremos unas bolsas sorpresa Ok, primero veamos las plantillas que tenemos para elegir El primer personaje es Dory Tenemos a Nemo y Marlene Y tenemos a Perla y a Crush, creo que este es Crush Crush es la Tortuga Marina Yo quiero hacer a Perla porque me encanta, pero bueno, estas son las plantillas de uno de los paquetes No sé si ya vieron el otro video que hice donde tengo el paquete más grande, del cual les hablaré en un minuto Pero ahora les voy a explicar este Vamos a meter la plantilla acá y vamos a empezar con estos personajes de este paquete Y este es el otro paquete y no sé cómo se llama este personaje Y de hecho tampoco sé cómo se llama este personaje, pero en esta otra plantilla tenemos a Dory y a Hank En el video anterior ya hice a Dory y a Hank, así que creo que en este video vamos a hacer a este personaje Así que vamos a poner esta plantilla en su lugar también Así que en caso de que no hayan visto el otro video que hice, les voy a explicar cómo funcionan los Aquabits Tienes que poner la plantilla debajo de esta base de plástico clarita que tiene agujeros arriba Los beads van dentro de esos agujeros que tiene nuestra base Lo único que tienes que hacer es buscar un bead del mismo color que la plantilla que está abajo Los pones a todos en su lugar y una vez que ya hayas terminado al personaje, les vamos a rociar agua El agua hace que todos los beads se peguen y luego cuando esperas a que se sequen tienes un lindo personaje como este Este es Nemo, el cual hice en el video anterior Estas dos partes venían incluidas en el paquete grande que es el que estaba hablando anteriormente En esta parte de acá tengo todos los beads organizados por colores para que de esa manera sea mucho más fácil tomar lo que necesitamos Así que ahora para continuar, aquí vamos a continuar con Perla Ya tenemos la base, ya tenemos todo y nada más tenemos que seguir poniéndole los beads rosados a nuestro pulpo Para hacer esto hay dos maneras Una puede ser como lo estaba haciendo anteriormente y es poner los beads con mis dedos O si deciden comprar el paquete grande que les estaba hablando El mío venía con este lapicito de acá que hace que sea un poco más fácil poner a los beads Pero si no lo tienen pueden utilizar sus dedos y con práctica van a funcionar exactamente igual que esto Y así es como esto se hace, simplemente sigues las líneas de tu plantilla y listo tienes un personaje Ahorita simplemente necesito rellenar nuestro lápiz y para eso solo tenemos que presionarlo hacia abajo Y los beads van a ir brincando hasta que se llene toda esa línea que vemos ahí Ahora podemos continuar ¡Oh! Necesitamos más Esta herramienta también funciona muy bien y es una pinza que yo tenía Y bueno ya casi terminamos Hay que tener cuidado porque no quiero que ninguno... ¡Oh no! Eso era exactamente lo que no quería que pasara Hay que tener cuidado con eso porque se pueden caer No hagan lo que acabo de hacer Ok, solo tenemos que agregarle dos ojos y ya terminamos con Perla Ahorita estoy pensando, creo que vamos a seguir con Crush Vamos a hacer sus ojos primero, así Aquí tenemos nuestro spray que solamente tiene agua adentro Pero esta otra herramienta también venía en el paquete más grande Entonces ahorita simplemente vamos a rociar nuestros beads y esperar a que se sequen Y ya habremos terminado Y ya habremos terminado Mientras Perla y Crush se están secando vamos a trabajar en este amiguito Hay otros beads que se llaman beads de joyas son un poco más claritos que los demás Y es un poco difícil verlos mientras estoy grabando Creo que de esta manera lo pueden ver en este ángulo lo pueden ver más fácil Les quiero mostrar la diferencia Este es un bead normal y este es el otro bead que les dije que era como de joya Notan que es un poquito transparente y no sé, se ve como más elegante Esos son los que puse al principio en nuestra plantilla Ok, nuestro último color es el celeste Ok, ya terminamos Ahora simplemente se tienen que asegurar que todos sus beads estén mojados Porque es lo que va a hacer que se peguen Y si hay un bead que no está mojado entonces ese se va a terminar cayendo No tienen que dejar toda la imagen súper empapada pero sí tienen que estar todos mojados Y mientras ellas se están secando vamos a abrir bolsita sorpresa de Buscando a Dory Veamos quién está por acá, está bastante delgado Y es Becky Vaya que se vio un poquito extraña Oh, miren esos ojos Y veamos a quién más tenemos por acá Oh, justamente pensaba que era Hermit Crab Y este ya lo había encontrado anteriormente ¿Saben? De hecho les voy a mostrar todos los que he encontrado hasta ahora Tengo a Dory, muy bien También tengo a Perla y ella es muy adorable Adoreable ¿Sí entienden? Dory, adorable, adorable Ok, no, también tenemos a Hermit Crab Y estos son todos los personajes que tenemos hasta ahorita Son muy lindos Y rápidamente les voy a mostrar los otros personajes Aquabits Que hice en mi video anterior Tenemos a Marlene, Nemo, Hank y Dory Ya tenemos una colección bastante grande ¿Saben qué podríamos hacer? Conseguir de ese hilo que es como para pescar Y pasarlos a través de ellos para hacer colgantes Y ponerlos tal vez en el carro o en una ventana Serían adoreables Ok, y ahora aquí tenemos a nuestros personajes Podemos sacar la plantilla para que vean Así está el frente y así se ven por atrás Ahora gentilmente los podemos sacar Con cuidado, con cuidado Y ojalá ninguno se caiga Veamos Espero que todos saquen una sola pieza Pero de hecho si no lo hace es muy fácil arreglarlo ¡Aww! Aquí está Si se arruinan simplemente tienes que volver a mojar los beads Y ponerlos en su lugar ¡Y listo! Ok, ahora veamos ¡Ton, ton, ton! Si tenemos suerte podemos hacer que crush ¡Sí! ¡Listo! Este bead parece raro Como que se movió o algo así Aunque tiene un espacio grande Tal vez tenga que ser así ¡Pero es muy lindo! Y todavía no sé cómo se llama este lindo personaje Si es un él o una ella Pero me gusta mucho cómo quedó Con los beads que son de joyería ¡Aww! ¡Muy lindo! Así que no olviden dejarme un comentario Y decirme cuál de todos estos Fue su favorito para nuestro video de hoy Yo creo que mi favorito es este Me parece muy lindo Y me gusta cómo quedó Y bueno niños Eso es todo por nuestro video de hoy Espero que se han divertido muchísimo Si les gustó este video Y les gustaría ver más videos como este No olviden dar deditos arriba Y suscribirse Esperaré sus comentarios Para saber si ya vieron la película De Buscando a Dory Y qué les pareció Muchas gracias por ver Y hasta luego niños